Vamos a empezar con este tema, amados ajín, el tema del día de hoy tiene que ver con la palabra del Todopoderoso para poder mirar la Biblia como Yahweh Nesolojín la ve y así como todos sus siervos la ven, la miran. Vamos a hacer este fila. Todo Aba agabá por este momento tan hermoso y tan especial. Todo Aba agabá por tu Shabbat. Todo Aba agabá porque sin ti nada somos, Aba. Toda la verdad porque tú nos has rescatado, nos has salvado En tu bendito nombre, Abba Kaddosh Decimos que ese Shabbat será hermoso, excelente Toda la verdad, Abba, porque eres bueno Ministranos, háblanos, guíanos en todo Ábrenos más el entendimiento Para comprender mejor tu Torá, tu palabra Y así también poder llevarla por obra En el nombre de Yahshua Mashiach, Toda la verdad, Abba Kaddosh Amén, Amén Ahora digamos, Eshmael, Amén Oye, Israel, vamos a decir en español Oye, Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es Y amará a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y amará a Yahweh mi Elohim con todo mi corazón Con toda mi alma y con todas mis fuerzas De Shem, Adol, Yahshua Mashiach, Amén, Amén Aleluya, bendito es nuestro Elohim Yahweh es su nombre Exaltado no es el Elohim Amados Pues bueno, miren Vamos a ver este tema Muy importante Por favor Abran su Tanaj Y vamos a empezar con un verso en el Tanaj Muy importante este tema Se le puso como título Viendo la Torah Viendo la Biblia Como Elohim la ve Amén Y como sus siervos la ven ¿Por qué le puse ese título? Porque es necesario que tú y yo miremos ya Como dice la Biblia Como está escrito aquí Muchos estamos acostumbrados lamentablemente en este mundo O a lo mejor nos acostumbramos en este mundo De una mala forma Que no es correcta Y Yahshua Mashiach nos dice que miremos Miremos su bonita palabra Y Él quiere que le escuchemos a Él Lo que dice la Escritura Sé que muchos tendrán sus propias ideas Opiniones Pero lo importante de todo Amados Ajín Y personas que nos ven Lo importante siempre va a ser ¿Qué es lo que dice Elohim? ¿Y qué es lo que enseñaron los hijos de Elohim? Los siervos ¿Qué es lo que dicen ellos? Amén Entonces la gente se ha dejado llevar Por lo que dice el mismo hombre Entonces es tiempo de escuchar la Biblia Y verla como ve Elohim Y como la veían los siervos de Elohim Miren Por ejemplo Vamos a ver unos versos importantes Vamos a Juan 7.19 Para mí es un privilegio poder compartir La palabra del Eterno Amados Ajín Yahweh ha sido muy bondadoso Y Él nos bendice grandemente Mi nombre es Hugo Bargo de Aital Servidor de Elohim Y es un privilegio Poder compartir la palabra Pero es una gran bendición Poder llevarla por obra Eso es lo mejor Amén Y poder así enseñar Que Elohim vaya perfeccionando tu vida Que vaya perfeccionando mi vida La vida de todos nosotros Antes que Él venga Miren vamos a Juan 7.19 Yohanan 7.19 Dice así ¿No os dio Moshe la Torah Y ninguno de vosotros cumple la Torah? ¿Por qué procuráis matarme? Yashua Mashiach está diciendo aquí Que se les dio la Torah Moshe les entregó la Torah Yahu se les dio a Moshe y Moshe al pueblo Pero ni uno de ellos la cumple Hicieron a un lado los mandamientos De Elohim Y ellos Siguieron sus propias ideas Y eso no es correcto Eso no es correcto Amén Miren vamos Ahora a Juan 5.44 Voy a ver estos versos 5.44 5.44 5.47 Dice así ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria Los unos de los otros Y no buscáis la gloria Que viene de Elohim Entonces dice aquí ¿Cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo? Y luego dice el 45 No penséis que yo voy a acusaros Delante del Abba El Padre Hay quien os acusa Moshe En quien tenéis Vuestra esperanza La Torah Los mandamientos Porque si creyerais a Moisés Me creerías a mí Porque de mí escribió él Pero si no creéis A sus escritos ¿Cómo creeréis A mis palabras? ¿Cómo? En el mundo Tú has aprendido Muchos En la religión Que La ley de Dios Ya pasó La ley ya no Ya es una carga Que la ley Como tal Quien la cumpla Está bajo maldición O quien quiera cumplirla Está judaizando Que la ley Era antes Pero ahora ya no Que ahora es la gracia Y antes era la ley Algunos dicen Que antes se salvaban Por la ley Y ahora que nos salva Es Yahshua Pero todo eso es mentira Amados Todo es mentira Eso no está bien Algún día Como dice aquí Ya Shohamashí Tú serás juzgado Yo seré juzgado Yo seré juzgado Yo rendiré cuenta Delante del eterno Todos Y Es el ojín Y su bendita palabra Lo que dice aquí Él Es el que Va a juzgar La palabra de Yahweh La cual muchos hoy dicen Que ya pasó Y ya no toca Pero miren lo que dice Yahshua Mashiach Ahora vamos a Lucas 16 Lucas 16 29 Dice así Del 29 Al 31 Y Abraham Y Abraham le dijo Cuando habla Del 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 Rico Del Rico Y Y Lázaro O el mendigo Y aquí Dice que llegó Ante Abraham Y le decía Le pedía compasión Y que mandara A alguien De los muertos Para que Le enseñara A sus hermanos Porque si Asusitara A una persona De los muertos Y fuera Hablarle A sus hermanos Si creerían Dice el 29 Y Abraham Le dijo A Moshe A Moisés Y a los profetas Tienen Oiganlos Él entonces dijo No Padre Abraham Pero si Alguno Fuere A ellos De los muertos Se arrepentirán Se Arrepentirán Mas Abraham Le dijo Si no oyen A Moshe Y a los profetas Tampoco Se Persuadirán Aunque Alguno Se levantare De los muertos Aunque Alguno Se levantare De los muertos Si alguno Resucitare Y les enseñare Dice Ni aun así Creerían Y está hablando De Yahshua Mashiach Resucitó Y aun así No creyeron Pero también Tú Estabas muerto En los pecados Yo también Atrás Estábamos muertos Y resucitamos Y les hablas A las personas Y no te creen Les hablas De que La Torah Es verdad Y que La Torah El ojín Yahweh Yahshua Te salvó Y te dio Los mandamientos Para que camines En ellos Y les enseñas Que tu vida Ha cambiado Y no te creen Pero también En la salud A mí me pasó En el hospital Donde estaba yo Estuve padeciendo Seis años De cáncer Conocido De la Torah Y ciertamente Enseñaba La Torah En el hospital Si Tenía yo cáncer En ese entonces No tenía yo cabello Estaba yo muy demagrado Mi cara pálida Mal Y así Enseñaba Salía yo A cada cuarto Enseñarles De la Torah Enseñarles Que había una vida Diferente Que Yahweh En su inmensa Bondad Había transformado Mi vida Y que yo estaba Tranquilo Y que yo Estaba feliz Aún con el padecimiento Pero las personas No creyeron No digo todos Porque algunos Si Escucharon No creían Aún cuando Te ven que Estás enfermo Que Tienes cáncer Y que tienes Ánimo Para hablar De la palabra Y que tienes Ánimo Para orar Por los demás Aún así No creen Aún así Es difícil Les hablaba yo Luego me preguntaban O me decían Pero yo también Estoy igual También yo estaba Yo enfermo Que diferencia Hay entre ellos Que tenían cáncer Y yo también Yo también Estaba enfermo Ellos estaban enfermo De que bendición Hablaba yo Bueno de la bendición Que les hablaba yo Era de la vida eterna De la salvación Y de la bendición Que les hablaba yo Era de la tranquilidad De la shalom De la felicidad Que trae Yahweh A nuestras vidas Aún Cuando padecemos Y allí Cantaba yo Cantábamos Mi esposa y yo Adorábamos al Eterno Bueno yo salí de allí El Eterno Hizo muchos milagros Gracias al Eterno Todo agarraba al Eterno Denuncié a las quimioterapias Decidí Mi esposa y yo Nos postramos Y denunciamos Y ciertamente Aún cuando les decimos A los demás Elohim es verdadero Él cumple su palabra Crean en lo que está escrito Obedezcan Porque Él es fiel Y lo que dijo Lo cumple No lo creen Difícilmente lo creen Difícilmente lo creen Es muy difícil No podíamos tener hijos Mi esposa y yo Cuando vieron a mi esposa Cuando ya El Eterno me había sanado Y la vieron embarazada Difícilmente lo creían Difícilmente lo creyeron En ese momento Disculpen Por la garganta Perdón Perdón Amados Ajin Decido que es muy difícil Lo creyeron Las personas Se acercaban Y le tocaban su vientre Pensando que era mentira La Biblia es verdad Amados Ajin La palabra es verdad El ojino miente Pero muchos no creen Por causa de escuchar A hombres Y no lo que está escrito Y no lo que está aquí Cuando se aprenda A creer lo que está escrito Y obedecer Y tener fe La vida se transformará Miren vamos Vamos allí A Marcos 7 1 Marcos 7 1 Marcos 7 Verso 1 Marcos 7 1 Dice así Se juntaron a Yahshua Los fariseos Y algunos De los escribas Que habían venido De Yerushalayim Los cuales Viendo A algunos De los discípulos De Yahshua Comer pan Con manos Inmundas Esto es No lavadas Los condenaban Porque los fariseos Y todos los De Yerushalayim Aferrándose a la tradición De los ancianos Si muchas veces No se lavan Las manos No comen No comen Si muchas veces Si muchas veces No se lavan No comen Y volviendo De la plaza Si no se lavan No comen Y otras más Y otras muchas cosas Hay que Tomaron para guardar Como los lavamientos De los vasos De beber Y de los Jalos Y de los utensilios De metal Y de los lechos Les preguntaron Pues los fariseos Y los escribas ¿Por qué Tus discípulos No andan Conforme a la tradición De los ancianos Sino que comen Pan con manos Inmundas? Respondiendo Él le dijo Hipócritas Bien profetizó De vosotros Isaías Como está escrito Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos de mí Pues en vano Me honran Enseñando Como doctrina Mandamientos de hombres Porque dejando El mandamiento De Elohim Os aferráis A la tradición De los hombres Los lavamientos De los jarros Y de los vasos De beber Y hacéis Otras muchas cosas Semejantes Les decía también Bien invalidáis El mandamiento De Elohim Para guardar Vuestra tradición Porque Moshe Dijo Honra a tu padre Y a tu madre Y el que maldiga Al padre O a la madre Muera irremisiblemente Pero vosotros Decís Basta que Diga Un hombre Al padre O a la madre Es corban Que quiere decir Mi ofrenda A Elohim Todo aquello Con que Pudiera ayudarte Y No le dejáis Hacer más Por su padre O por su madre Entonces Ustedes pueden Seguir leyendo No dejaban Que se honrar Al papá Y a la mamá Porque los hombres Les decían No, no, no En vez de eso Pueden hacer esto No La palabra dice Honra a tu padre A tu madre Tienes que hacerlo Aunque alguien te diga No, ya no los veas Ya no te acerques a ellos Tú tienes que hacerlo Debes Debes tener temor A Elohim Antes Que a los hombres Miren Vamos a Mateo 23 23 2 Dice así En la cátedra De Moshe Se sientan Los escribas Y los fariseos Así que Todo lo que Él Os diga Que guardéis Guardadlo Y hacedlo Más no hagáis Conforme a sus obras Porque dicen Y no hacen Aquí dice Todo lo que Moisés Les diga Todo lo que está escrito En la Torah Háganlo Pero no hagan como ellos Que dicen Y no hacen Entonces Si tú te decepcionas Si tú te desanimas Es porque Te dedicaste A ver Al hombre Escuchar Al hombre Y no Lo que dice la Escritura Tenemos que entender eso Si alguien te enseña Está bien Pero debe estar En la Escritura En la Torah Por eso dice aquí Así que Todo lo que os digan Que guardéis Guardadlo Y hacerlo Más no hagáis Conforme a sus obras Porque dicen Y no hacen Tómate del Eterno Ahora más que nunca Miren La gente Ciertamente Ha caído En desánimos Y hoy Estamos viendo Que Falta muy poco Lo sabemos Exactamente Pero tú ya ves Las noticias Que ya están Censurando la Biblia En otros países Ya no solamente Están censurando La Biblia Sino ya la están Modificando Ya la están Modificando Entonces Podemos mirar Que va a llegar El momento En la cual La Biblia Va a ser prohibida Y si tú no lees La Biblia El día de mañana Que no la tengas Y hagamos de cuenta Que ya no hay papel Pero ya va a estar En tu mente Ya La vas a tener Tú En tu corazón Vas a guardar Ciertamente Una Biblia Pero si no la tuvieras Ya la leíste Ya entiendes Lo que está escrito aquí El mundo Día con día Está abordeciendo La Biblia En las escuelas En todo lugar Lamentablemente En gobierno Es prohibido Ya lo están prohibiendo Día con día más Pero podemos mirar Que lo prohíben Prohíben la Biblia Porque la Biblia Les prohíbe a ellos Hacer cosas Que ellos aman Ellos aman El pecado Ellos aman El adulterio Ellos aman La fornicación Ellos aman Hombres con hombres Mujeres con mujeres Una relación Ilícita No conforma La Biblia No es correcto Una relación En hombres Con hombres No existe Un matrimonio así No está bien Mujeres con mujeres Es prohibido En la Biblia Y como eso es prohibido Y ahorita yo lo estoy diciendo Porque viene en la Biblia Y lo puedo leer Como viene en la Biblia Miren vamos A Romanos 1 25 Lo voy a leer aquí en la Biblia Porque no sea que piense la gente Que yo estoy ofendiendo a alguien No estoy ofendiendo a nadie Estoy leyendo lo que está aquí Pero Si tú les dices eso allá afuera Ahora ya es prohibido Porque ya estás atacando a ciertas personas Pero nosotros no atacamos a nadie Creemos lo que dice la Biblia Dice aquí 1 25 Ya que cambiaron la verdad de Elohim Por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas Antes que al creador El cual es bendito por los siglos Omen Por eso Elohim Los entregó a pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres Cambiaron el uso natural Por el que es contra naturaleza Y de igual modo También los hombres dejando El uso natural De la mujer Se encendieron en sus laxidias Unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo en sí mismo La atribución de vida A su extravío Lo dice la escritura Y así puedo leer varios versos más Lo prohíben Por eso Para que el mundo se llene de maldad El mundo dice La que está mal es la Biblia Porque si alguien te dice a ti Oye, ¿por qué estás atacando a las personas? No ataco a nadie Leo lo que dice la Biblia Y el mismo gobierno Y todos los demás Avalan la Biblia Porque permite que haya librerías Entonces el gobierno dice Pues van a prohibir eso Qué triste, ¿verdad, amados Ejín? ¿Por qué? Porque así Van a hacer todo tipo De cosas Cosas abominables Sin que nadie les diga nada Porque dice la escritura Dice el necio en su corazón No hay Elohim No hay Dios Y luego dice Se corrompieron Se corrompieron Porque primero dicen No hay Elohim El mundo tiene que decir No existe Dios La Biblia está mal Así van a decir ¿Para qué? Para que ya puedan hacer sus maldades No hay Dios No hay Dios Dicen así Han caído en desánimo Ya no quieren servir a Elohim Como Él ha mandado Ya no Han caído en desánimo Debido a la hipocresía de muchos Y que muchos han dicho cosas Que solamente Han vitupereado el nombre del Eterno Y muchos han caído en desánimo Vimos un tema anterior Que el Eterno da La Biblia da Algunas indicaciones Advertencias Para Cómo vivir los últimos tiempos El tema anterior Lo puedes buscar en este canal Y una de las advertencias Que da también Que no lo vimos ahí Es Es un consejo Es un mandamiento Para ti y para mí No dejando de congregarse Como algunos tienen por costumbre Y más cuando ves que ese día viene Los tiempos se acercan Y la gente ya no quiere congregarse ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no Ya no le da importancia Ya no tiene eso Entonces ¿Qué pasa? En los últimos tiempos Es necesario congregarse Es necesario Si tiene su hermano cerca Procura visitarlo Congréguense Es importante Si Elohim Yahweh lo dice Si la Biblia lo dice Hagan caso Porque mañana puede ser tarde Vamos a Malaquías 3.14 Dice así Habéis dicho Por demás es servir a Elohim ¿Qué aprovecha Que guardemos Su Torah Y que andemos Afligidos en presencia De Yahweh De los ejércitos ¿Qué aprovecha? ¿Qué aprovecha Que obedezcamos la Biblia? ¿Qué aprovecha? Dice Entonces Hoy en día No solamente el mundo Enseña que la Biblia ya no Que está mal No solamente Los científicos Ateos Están enseñando Que la Biblia No está bien Sino también A religiones Qué triste Las religiones dicen La ley ya pasó Ya no nos toca Ya hay que guardar Los mandamientos Ya nada más Hay que guardar Diez mandamientos Y cuando les decimos Si guardan el día de Shabbat No Ese ya pasó Entonces ya nada más Guardan nueve mandamientos Pero si les hablamos Del nombre ¿Cuál es el nombre verdadero? Ya serían ocho mandamientos Entonces así Lamentablemente No solamente el mundo El gobierno Sino las religiones Están enseñando A que la Biblia Ya no se obedezca Y muchos Con su forma de vivir También enseñan A muchos Que la Biblia Ya no se guarde Lamentablemente Entonces vamos a ver Vamos a Isaías 30 Isaías 30 Isaías 30 Isaías 30 21 Cuando tú escuchas La Torah Cuando escuchas La Biblia Cuando crees En Yahshua Hamashiyah Sucede esto Lo que vamos a ver Sucede esto Dice Entonces Tus oídos Oirán a tus espaldas Palabra que digan Este es el camino Andad por él Y no echéis a la mano derecha Ni tampoco torsáis a la mano izquierda Entonces profanarás La cubierta de tus esculturas De plata Y la vestidura De tus imágenes Fundidas de oro Las apartarás Como trapo asqueroso Sal fuera Les dirás Así es Cuando se conoce La verdad Y leo una La Biblia ¿Qué sucede? La gente empieza A dejar sus imágenes Sus idolatrías Sus pecados Y empieza a obedecer Lo que dice Elohim Hay versos En la Biblia Que muchas religiones No lo leen Por ejemplo En algunas religiones Que tienen idolatría Si alguno de allí Dijera Si alguno de allí Dijera Discúrpeme Quiero leer la Biblia ¿La puedo leer aquí? Sí Pero como ahí están Llenos de imágenes Y se suben a leer Y empieza a leer la persona En el Salmo 115 Hablando De que Los dioses de las naciones Son piedra Tienen ojos Y no ven Oídos tienen Más no oyen Y así Desglosando todo lo que son Los ídolos ¿Qué diría El dirigente De esa religión? Está hablando mal De los otros Seguro lo sacan de ahí Seguro lo sacan Porque turbaría A todos los que están Escuchando ¿Cómo? Tiene ojos Y no ve Oídos tiene Y no oye Y así hablando Salmo 115 Entonces por eso No lo leen ahí Por eso allí No lo van a leer Entonces así también Otros versos Hablando de la Torah De los mandamientos No lo van a leer En ciertas religiones O otros Donde la gente Está muy inclinada A mentir Lee Todos los falsos profetas Y van a pensar Que estás hablando mal De ellos Van a pensar Que estás hablando mal De ellos Vamos a seguir adelante Vamos a Miren Vamos a Hechos 5 Hechos 5 29 Esto es lo que tú y yo Debemos hacer Respondiendo Quefa Pedro Y los Shalejín Los apóstoles Dijeron Es necesario Obedecer a Elohim Antes que a los hombres Es necesario Obedecer a Elohim Antes que a los hombres Elohim Es la palabra Es la Torah La Biblia Esa es la que tienes que Obedecer La Biblia Ella te va a enseñar Cómo vivir Cómo vestir Qué comer Qué no comer Ella te tiene que enseñar Deja que Elohim Te instruya Deja que Elohim Te enseñe Miren Les voy a dar esta reflexión Un día Pues tratando de enseñar A las personas Lo que es la Torah La Torah es Instrucción Es una instrucción Es Una enseñanza Ciertamente De un padre Para sus hijos Es Sabiduría La Torah Es sabiduría Porque si tú Lo obedeces No te equivocarás Nos equivocamos Porque se nos olvida Obedecer Tal cual Lo que dice aquí O Como algunos Dicen No se ponga Sobre vuestro enojo El enojo Nos lleva Inclusive A hacer cosas no correctas Pero si obedecemos Totalmente la Torah No nos equivocaremos Porque es sabiduría Y un día Pensaba Cómo enseñar A las personas Qué es la Torah Para que lo entiendan Miren Es semejante A un padre A un señor Que sale De la calle Y ve Allá afuera A un niño Que está tirado allí Entre periódicos Lo ve muy temprano Como a las seis de la mañana Está en los periódicos así Tirado Acostado Su olopa Está sucia Rota Sus zapatos también Come de la basura El niño Le dan de fumar Inclusive Tomar El niño está acostumbrado A dormir muy tarde Ni dormir Se junta con gente Muy grosera Y así Pero un día El señor Que pasa por allí Se compadece Y toma al niño Se lo lleva a su casa Al jovencito Se lo lleva a su casa Lo introduce en su casa Lo pasa a su casa Se baña el niño Le da ropa limpia Le da ropa nueva Le da unos zapatos nuevos El niño sale limpio Sorprendido De por qué Este señor Le está dando Tanta bendición Lo pone Enfrente Al niño Y el señor Llama a sus hijos Tiene otros dos hijos Los llama a sus dos hijos Los pone así Y le dice al niño Mira Desde hoy Tú eres mi hijo Desde hoy Tú eres mi hijo Ellos Son tus hermanos Tú Aquí vas a tener comida Sustento No te va a faltar Comida No te va a faltar Lopa No te va a faltar Agua Tendrás una cama Donde dormir Tendrás una casa Tendrás hermanos Un padre Que vea por ti El niño Se pone a llorar De alegría De felicidad Porque su vida Ha cambiado Y le sigue hablando El papá Y le dice Quiero que sepas Que en esta casa Hay reglas No te vas a dormir En la madrugada Aquí no vas a poder fumar No vas a poder tomar Aquí solamente Vas a tomar tu leche Cosas que te hagan bien No quiero que comas De la basura No quiero que hablas De las groserías Le empieza a dar indicaciones El niño se pone muy feliz Por su nueva vida Esto mismo Sucede con nosotros Yahweh Nos ha rescatado Tú eres su hijo Los que hemos creído en él Los que nos hemos Adeptido Yo soy su hijo Y él dice Nunca te desamparé Nunca te voy a Desamparar Y siempre Estarás bendecido Hijo mío Pero quiero que sepas Que estos son Mis mandamientos Esta es la vida Que tienes que llevar Aquí la vida La bendición El bien Aquí está Pero vamos a ponerlo Ahora Que el niño Se pone contento Pero cuando escucha El papá No te vas a dormir tarde No vas a tomar No vas a fumar No vas a juntarte Con gente mala No vas a decir Y groserías Vas a respetar Todo Le empieza a enseñar Al niño Y el niño En lugar de agradecer Dice No, 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 no Este señor está mal Ese señor está loco ¿Cómo es posible? Si yo era yo libre Yo soy libre Allá podría fumar Podría tomar Podría dormir Mal hora que sea No, 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 no Está mal ese señor Yo me voy a la calle Allí yo era libre El niño estaba maleado En el mundo Y ahora Ve lo bueno Como malo Tomar leche Dormir temprano Para que descanse bien Tener una buena cama Tener educación Eso lo ve mal El niño ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado Al pecado Hoy mismo es la religión Así es la religión Les enseña El ojín Es aquí mis mandamientos No, no, no Están locos ¿Cómo? La ley La ley de Dios La Torah Es una carga Quien guarda la ley Es una maldición Quien guarda eso Está mal Llora Yo soy libre Salvo Siempre salvo Yo puedo pecar Y Él me perdona Y muchas cosas así Así es la gente hoy Ya Shohamashian Nos salvó No para que vivamos En el pecado Sino para que caminemos En sus mandamientos Porque sus mandamientos Son felicidad Sus mandamientos Son bendiciones Que ahorita Las vamos a leer Por eso les di esa reflexión ¿Cuál joven Eres tú El insensato O el que se goza Porque tiene una nueva vida Y porque tiene una nueva educación Y que ese niño Sale de la calle Y cuando los ven Dicen Oye vente Vamos a tomar No ¿Por qué? Antes tomabas No O yo tengo un papá ¿Cómo? Sí Y mi papá me lo prohíbe Me lo prohíbe mi papá Pero no Estás mal Mire vamos a comer esto Vamos allá No Yo amo a mi papá Él me bendice Y yo le obedezco Él busca mi bien Así es nosotros Ningún mandamiento En la escritura Va a ser para mal Todos son para bien Nosotros no nos salvamos Por guardar la ley de Dios No No nos salvamos Por guardar la Torah No Él nos ha salvado Somos sus hijos Somos su familia Y Él nos ha dado Sus mandamientos Para que vivamos Como Él vive Como Él quiere que vivamos En esa tierra Para que caminemos Conforme a su voluntad Eso es lo que quiere No te quiere molestar Como muchos dicen No, no, no Yo estoy bien aquí La mujer Dice Yo puedo usar pantalones Yo puedo hacer esto Vive tu vida como quieras Pero algún día Te darás cuenta A Elohim Algún día darás cuenta A Elohim Aquel que te ha regalado Tanta bendición Y Él ha dado la vida por ti Para que camines En sus mandamientos Por eso vamos a ir viendo Puntos Que es la Torah Como número uno Puedes poner ahí La Torah es vida No dejes que la gente Te enseñe cosas Que no vienen De la Torah La Biblia Es vida Los mandamientos Son vida ¿Quién te enseñó Que son muerte? Hay de aquel Que a lo malo Le dice bueno Y a lo bueno malo Que pone la luz Por tinieblas Y las tinieblas Por luz Vamos a Hechos Ahí en el libro De los Hechos 737 La Torah Es vida Los mandamientos Son vida 737 De aquí te vas a dar cuenta ¿Por qué? No estás bien En tu vida ¿Por qué? Estás mal Arrepíntete Ven a Yahshua Arrepíntete Cree en Él Confía en su palabra Confía en lo que Él te da De verdad Yo he confiado Los ajín Que estamos aquí Hemos confiado En la palabra de Lujín Yo he confiado fielmente En lo que Él dice No solamente ha cambiado mi vida No solamente me ha sanado No solamente he visto milagros Impresionantes en mi vida No solamente eso Sino que El ojín Yahweh Dice que es Autor De eterna salvación Para los que lo obedecen Bendito es su nombre Estaremos Tenemos vida eterna Porque Él nos ha salvado Nos ha rescatado Dice Hechos 737 Al 38 Dice así Este Moshe Este Moshe Es el que dijo A los hijos de Israel Profetas Levantará El Adón Dice Profetas Levantará El Adón Vuestro Elohim De entre vuestros hermanos Como a mí A él oiréis Este es aquel Moshe Que estuvo en la queila La congregación En el desierto Con el ángel Que le hablaba En el monte Sinaí Y con nuestros padres Y que recibió Palabras de vida Que darnos Que recibió en el monte Sinaí Moisés Moshe Palabras de vida De vida El mundo ha querido enseñar Que la Torah La ley Es muerte Pero no es así En los tiempos De Yahshua Mashiach Se hablaba De varias Pero dos Leyes Principales La ley Escrita De Moisés Y la ley Oral De Moisés La ley Escrita Es la ley La Biblia La palabra De Elohim Y la ley Oral Es la ley Que se le adjudicó A Moisés Como las tradiciones La ley De Moisés Es oral Eso no es verdad Son tradiciones Son tradiciones En las cuales No La ley La Torah Es la Torah Escrita Y por eso Muchos se confunden Cuando dicen Ya no hay que guardar la ley Porque aquí está escrito Que ya no No entiende Aquí por eso Leímos Al comienzo Que Yahshua Mashiach Lo reprendió Porque le dijo Moisés le dio la ley Y ni uno de ustedes La cumple Porque Si creyeran A los escritos De Moisés Escritos Por eso hace énfasis No a la oral A los escritos De Moisés Me creyerían A mí Vamos a leer Deuteronomio 30 15 Son de vida Mandamientos de vida 30 15 Dice así Mira Yo he puesto delante De ti Hoy La vida Y el bien La muerte Y el mal Porque yo te mando Hoy Que ames a Yahweh Tu Elohim Que andes en sus caminos Y guardes sus mandatos Sus mandamientos Sus estatutos Y sus decretos Para que vivas Y seas multiplicado Y Yahweh Tu Elohim Te bendiga En la tierra En la cual Entras para tomar Posesión de ella Mas si tu corazón Se apartare Y no oyeres Y te dejares extraviar Y te inclinares A dioses ajenos Y les sirvieres Yo os protesto hoy Que de cierto Pereceréis No prolongaréis Vuestros días Sobre la tierra Donde vais pasando El Jordán Para entrar En posesión de ella A los cielos Y a la tierra Llamo Por testigos Hoy Contra vosotros Que os he puesto Delante La vida Y la muerte La bendición Y la maldición Escoge pues la vida Para que vivas tu Y tu descendencia Para que vivas tu Y tu descendencia Y así Podemos seguir leyendo Muchas otras citas más Y que la escritura dice Por ejemplo Nada más apunta Deuteronomio 11.26 Yo lo voy a leer 11.26 Al 27 Lo leo Ustedes apúntenlo Y aquí yo pongo Hoy delante de vosotros La bendición Y la maldición La bendición Si oyeres Los mandamientos De Yahweh Vuestro Vuestro Elohim Que yo os prescribo Hoy La maldición Si no oyeres Los mandamientos De Yahweh Vuestro Elohim Y los apartares Del camino Que yo os ordeno Hoy Para ir en pos Dice Que yo les ordeno Hoy Dice Si no los oyes Y te apartas Y te apartas A dioses ajenos Entonces Ciertamente dice Pereceréis Moriréis La vida Es Yahshua Mashiach Él es el camino La verdad Y la vida Por eso Dice La palabra Se hizo carne Porque él es la Torah Viva La Torah viviente Puedes Poner también Deuteronomio 32 46 Nada más Es vida La Torah es vida Entonces ¿Quién Ha enseñado Que la Torah es muerte? ¿Quién? El mundo Y así Poco a poco Enseña Y hasta llegar A decir Que la Biblia Ya no se debe Leer Lo van a prohibir Muy pronto Y muchos Se lamentarán Por no haber hecho caso A lo que está escrito Vamos ahora Como número dos La Biblia La ley de Dios La Torah Es el camino El camino a seguir Es el verdadero camino Por eso Yahshua Es el camino La verdad Y la vida Salmo 119 Salmo 119 Yahshua Mashiach Nos ha salvado Nos ha rescatado Para caminar En sus mandamientos 119 Verso 27 119 Verso 27 Dice Allí están Los mandamientos Allí camina Hazme entender El camino De tus mandamientos Para que medite En tus maravillas También podemos leer El Salmo 119 Verso 44 Estas palabras Estas palabras Las repetimos Cuando es Los jodes Mañana Los jodes Cuando es Los jodes Repetimos Estas palabras Porque ese es El camino a seguir Yahshua Yahshua Nos salvó Para que caminemos En luz Aquí Dice Guardaré tu Torah Siempre Para siempre Y eternamente 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 Guardaremos Su Torah No creas Que ya pasó Seguiremos Obedeciendo Aún En la eternidad Pero ya no será De que lo leas Va a ser La forma de vivir De todos No habrá pecado También podemos leer En Juan Juan 1.45 Es el camino Que nos lleva A Yahshua Hamashiah 1.45 Dice así Felipe Halló a Natanael Y le dijo Hemos hallado A aquel De quien escribió Moshe Moisés En la Torah Así como Los profetas A Yahshua El hijo De José De Joseph De Nazaret Entonces ¿Cómo se dieron cuenta Lo que dice La Torah? Así tú vas a identificar Cuál es el verdadero Mesías Si tú entiendes La Torah No el Mesías Que enseña el mundo El Mesías Que enseña el mundo Dice Se llama Su nombre es griego Le dicen Jesús En griego Y ellos dicen Que El Mesías Que enseñan ellos Dicen que Él vino a abolir La ley de Dios Y que Ya son salvos Y que Ya no hay que guardar El Shabbat Y que ya no hay que guardar Los pactos Y que ya hay que comer Carne de cerdo Y que Ya no hay que guardar Las fiestas Eso es lo que dice El El Jesús Que enseñan hoy Mas la Torah Dice lo contrario El Mesías Hebreo Yashu Que enseñamos Nos enseña Que Él Nos mandó guardar Sus mandamientos Su Torah Sus pactos Dicen En Efesios 2 12 Los pactos Antes Estamos alejados De la ciudadanía De Israel Ajeno a los pactos Los pactos Es Shabbat Guardar el Shabbat Él nos enseña Cómo debemos comer Qué es lo que hay que hacer En sí Los que hoy enseñan Que la Torah ya no Comer carne de cerdo Que pueden comer carne de cerdo Y que las fiestas ya no Y que los pactos ya no En sí Lo que están enseñando Son Los edictos De Antíoco Epífanes En los De los Macabeos Ustedes pueden leer Los de la historia Antíoco Epífanes En griego Un hombre perverso Prohibió Que se leyera la Biblia En pocas palabras Que no se guardara el Shabbat Se prohibió guardar el Shabbat Prohibió Circuncidarse Prohibió Comer O sea Prohibió que Se abstuvieran De comer La carne de cerdo Ciertamente Él decía Que se podía comer de todo Antíoco Epífanes Decía que se podía comer de todo Sacrificó Cerdos En el templo de Hichagüe Sacrificó un cerdo Muchos cerdos En el templo de Yahweh Y las mujeres Que circuncidaban a sus hijos Las colgaba Juntamente con sus niños Entonces Ese hombre Enseñó todo eso ¿Cómo puede hoy El mundo enseñar Diciendo que Nuestro Mashiach Enseña Que Los edictos De Antíoco Epífanes Se tengan que llevar Salimos mal De la cabeza Salimos mal Llegaras a la casa De una persona Y tocas a la puerta Y llegaras Y le dijeras Miren Te vengo a enseñar A nuestro Mesías Yashua Para que ibas como él Si No Y que no Él nunca pecó Él obedeció los mandamientos Él hizo esto Y dio la vida Por ti Y dio la vida Por ti Y dio la vida Por mí Y de repente El que está escuchando Dentro de la puerta Te dice a ti Yo quiero vivir Como él vivió Yo quiero comportarme Como él vivió Como dice En la primera carta De Juan 2 Del 4 al 6 El que dice Que le conoce Debe andar como él anduvo Yo quiero vivir Como él vivió Te dice la persona Pero la persona religiosa Que está tocando la puerta Y que primero le enseñó Al Mesías La Biblia Y el que está Dentro de la puerta Y le dice Yo quiero vivir Como él vivió Le dice así No, 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 no Tú no puedes vivir Como él vivió No, 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 no Yo nomás te presenté Cómo es él Él ya dio la vida por ti Él ya cumplió esto Pero tú ya no tienes Que hacerlo Lo que él hizo ¿Cómo? ¿No me dijo usted Que él fue santo? Que él vivió Esta vida bien Sin mancha Y que guardó Los mandamientos Sí, 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 sí Lo hizo todo Pero ahora ya no Ahora tú te vas a salvar Creyendo en él Y viviendo una vida Contraria a lo que él vivió Si él guardó el Shabbat Tú ya no lo guardes Si él guardó los mandamientos Tú ya no lo guardes Si él no comía cerdo Tú sí comes cerdo Si él se circuncidó Tú no te circuncides Si él guardó la fiesta Subió a Sukkot A Pesach Tú ya no la cumplas Eso es lo que enseñan Qué locura Si la Biblia dice Que el modelo a seguir Es el Mesías Qué locura De ir a enseñar Enseñar al Mesías Yashua Y al mismo tiempo Decirle al mundo No vivan como él vivió ¿Cómo? Es una contradicción ¿No? Nosotros enseñamos A Yashua a Mashiach Y le enseñamos al mundo Que Yashua guardó la Torah Guardó los mandamientos Y él es el varón perfecto A seguir Él es el ejemplo Para ti y para mí Tienes que ver a él No a un hombre Si no hubiera nadie Tú tendrías que ver Lo que dice Yashua Y vivir como él vivió Punto Así debe de ser Entonces él es el camino La Torah Nos lleva a Mashiach Por eso la Torah Es Yashua a Mashiach La Torah La ley Es Yashua Es la ley viviente La Torah es verdad Miren vamos A Salmo 119 Versos 142 Salmo 119 Versos 142 Qué raro ¿Verdad? Que le digas a las personas Mira aquí está el Mesías Entonces la gente llega Aquí está el Mesías Y la gente diga Yo quiero ser como él Y que las religiones digan No, 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 no Nada más les enseñamos Cómo fue el Mesías Que guardó los mandamientos Que hizo esto Pero tú ya no lo hagas Qué locura Es tan fácil engañar al mundo Tan fácil Qué increíble ¿Verdad? Pero la escritura es muy clara Aquí está Por más que quieran Volar todo Yashua a Mashiach Cumplió los mandamientos Y la ley no la dio Para salvación Él es el que nos salva La ley La Torah Nos enseña A vivir Como Yashua Vivió Tú tienes que seguir A Yashua Caminando así Él hizo esto Yo lo hago Si te llaman Si te llaman Los pactos Por guardar La Torah Quiero que sepas Que si tú Tú obedeces A Yashua Mashiach Y si a ti Y a mí Nos llaman herejes Por guardar La Torah No te están diciendo A ti Porque si alguien Me dice eso a mí Yo lo único Que respondo Yo solamente estoy haciendo Lo que vi De mi maestro Yo solamente estoy Haciendo lo que vi De mi Mashiach Yo solamente estoy Viendo lo que Viviendo lo que Vi de mi Elohim Y si tú me llamas A mí eso Pues yo solamente Estoy imitando A Yashua Mashiach Estás hablando mal De mi Mashiach Porque es la vida Que él vivió Amén Entonces Yo no estoy enseñando La Torah Para que te salves Yo estoy diciendo Arrepiéntete Cree en Yashua Mashiach Para que te salves Y vive Como Yashua Mashiach Vivió Amén Entonces vamos a ver Salmos 119 142 Dice así Tu justicia Es justicia eterna Y tu ley Tu Torah Es la verdad Basta ya De tanta religiosidad Y de religiones Y tantas cosas más Sino de lo que dice aquí Está bien Es verdad Que el mundo Día con día Va a ir de mal en peor Y que el amor De muchos se enfriará Porque la maldad Está creciendo Pero el amor Que es amor Seguirá adelante El que ama Elohim El que ama Yashua Seguirá adelante Si tú guardas Torah Te darás cuenta Porque tienes vida Ahorita vamos a ver La Torah de Yahweh También es perfecta Como número 4 4 Es perfecta Vamos a Santiago Yacob 1 Algunos Dicen No Aquí no se refiere A la Torah De Moisés No Aquí se refiere A la ley De Mashiach Ellos dicen La ley de Cristo Oye Cuando se dice La ley De Mashiach La Torah De Mashiach Quiere decir Que Yahshua vino A dar La verdadera Interpretación De la Torah Vino a enseñar Cómo se debería Guardar la Torah Por eso dice La Torah de Mashiach Porque el mismo dijo A ustedes les dio Moisés La Torah Y ni uno de ustedes Lo cumple Y dijo Yahshua Si ustedes creyeren Lo que escribió Moisés Me creerían a mí Porque la Torah Habla de mí Entonces Esa es la Torah La Torah de Mashiach La Torah que Descendió del cielo No la Torah Oral De los gabinos Tradicionales La Torah que Descendió del cielo Es la Torah De Mashiach Y es esta La que dice Santiago Yacob Mas el que mira Atentamente En la perfecta En la perfecta Torah La ley La de la libertad Y persevera En ella No siendo oidor Olvidadizo Sino hacedor De la obra Ese será Muy dichoso En lo que hace De que Torah Estás hablando De la Torah Que se le dio A Moisés Que descendió del cielo Miren Como puedo comprobar esto Está diciendo así Lo mismo Lo mismo Que tú lees aquí Lo está diciendo En Josué Uno seis al nueve Lo mismo Lo mismo Por eso dice así No siendo Ovidor Olvidadizo Sino hacedor De la obra Ese será Muy dichoso En lo que hace Porque eso es lo que le dijo Yahweh no es el ojín A Josué A Josué Le dijo estas mismas palabras Y eso es lo que está repitiendo El chaleag El apóstol O el discípulo Santiago Es lo que está repitiendo Dice está repitiendo Estas palabras Uno seis de Josué Esfuérzate Y sé valiente Porque tú repartirás A este pueblo Por heredar la tierra De la cual juré A sus padres Que la daría a ellos Solamente esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar de hacer Conforme a toda la Torah Que mi siervo Moshe Te mandó No te apartes De ella Ni a diestra Ni a siniestra Para que seas Prosperado En todas las cosas Que emprendas Y dicen En el ocho Nunca se apartará De tu boca Este libro De la Torah Sino que De día y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas Conforme a todo Lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien De eso está hablando Jacob Santiago Es claro Amado Sejín Es perfecta La bendita Torah Omen La Torah De Yahweh Es perfecta Pero vamos también Puedes apuntar Salmo Diecinueve Siete La Torah De Yahweh Es perfecta Ahí también dicen Salmo Diecinueve Siete Como número cinco La Torah Es protección Si tú guardas Torah Estás protegido ¿Cómo? Ya Te salvó Y te dio la Torah Porque es protección Es protección Miren vamos a ver Ya lo leímos ahí En Josué uno Del siete al ocho Nada más apunta Josué uno Siete al ocho La Torah Es protección Pero vamos a Isaías Cincuenta y uno Isaías cincuenta y uno Verso siete Así lo veían Así veían Así veían Los siervos de Elohim La Biblia La Torah Antes los profetas Decían Obedezcan la Torah Los profetas Atalayaban Obedezcan la Torah Regresen a los mandamientos Obedezcan a Elohim Eso es lo que Atalayaban los profetas Y decían los profetas Y los siervos de Elohim Oh cuánto amo yo Tu Torah Todo el día Es ella Mi meditación Tu Torah Es mejor que La plata Mejor que oro Tus mandamientos Me alegran Eso es lo que dicen Los profetas Si tu Torah Hubiese sido Mi delicia Ya en mi aflicción Hubiera perecido Pero que dicen hoy Los profetas falsos O la gente Hoy en día Atalayan y dicen La ley ya pasó La ley es muerte La ley es apostasía De la gracia Debes caído Deja de guardar el Shabbat No guardes el Shabbat No guardes las fiestas No guardes eso Eso es lo que enseñan Los profetas de hoy Qué raro ¿verdad? No se parecen en nada A los profetas Que está aquí Y Yahweh nos dice Obedezcamos a Elohim La Torah Y los profetas Y entonces ¿Quiénes son estos? Enviados de ¿quiénes son? Si están enseñando En contra De lo que se ha escrito Es algo muy fuerte Amado Sahín Pero yo estoy leyendo Lo que está aquí Así pensaban Los siervos de Elohim Entonces vamos A seguir adelante Dice Isaías 51.7 Oídme Los que conocéis justicia Pueblo En cuyo corazón Está mi Torah No temáis Afrenta de hombre Ni desmayéis Por sus ultrajes Ni desmayéis Por sus ultrajes No tengan miedo No tengan temor Aquellos que tienen Dice En su corazón La Torah Entonces La Torah de Yahweh Es protección La Torah de Yahweh En nuestro Elohim Es protección Y así tú puedes ver En otros versos Como primer libro De reyes Segundo libro De reyes Segundo libro De reyes Diecisiete Y miren Lo voy a leer Ustedes Segundo libro De reyes Diecisiete Versos veintiséis Y veintisiete Dice así Esto fue cuando Fueron cautivos Fueron llevados Exiliados La casa de Israel Y Quedó Y Salmanazar El rey Asirio Mandó a mucha gente Para que viviera En Samaria Donde antes estaba Casa de Israel Y miren lo que dice aquí Dijeron pues Al rey de Asiria Las gentes que tú trasladaste Y pusiste en las ciudades De Samaria No conocen la Torah Del Elohim De aquella tierra Y él ha echado leones En medio de ellos Y es aquí Que los leones Los matan Porque no conocen La Torah Del Elohim De la tierra Y el rey De Asiria Mandó diciendo Llevada allí Alguno de los De los cuanín Que trajiste De ella De allá Perdón Y vaya Y habite allí Y les enseñe La Torah Del Elohim Del país Y podemos seguir leyendo Por ejemplo Allí El Verso 37 Dice así El 36 Perdón 36 dice Más A Yahweh Que os Sacó De Tierra de Egipto Con grande poder Y brazo extendido A este temeréis Y a este Adoraréis Y a este Haréis Sacrificio Los estatutos Y derechos Y Torán Y mandamientos Que os dio Por escrito Cuidaréis Siempre De ponerlos Por obra Y no temeréis A dioses ajenos No olvidaréis El pacto Que hice Con vosotros Ni temeréis A dioses ajenos ¿Qué dice aquí? Que no Tengan temor A dioses ajenos Sino que Escuchen Y luego tú puedes leer Más adelante Que Elohim Está diciendo Que el pueblo No quiso obedecer Entonces Cuando no obedeció Fueron llevados Exiliados Por no obedecer Los mandamientos De Elohim Que eran La protección Del pueblo Vamos Como número 6 La Torah Es salud Salud Hay muchos versos Pero voy a ver El Salmo 119 Que esto es lo que Salmo 119 Verso 165 Dice así Salmo 119 Verso 165 Dice Mucha Shalom Mucha paz Tienen los que Aman tu Torah Y no hay Para ellos Tropiezo Y la palabra Shalom Tiene que ver Con restauración Salud Tranquilidad Confianza Y muchas otras Cosas más Entonces Si tú guardas Torah Así debes de vivir Si tú no guardas Torah No vives así Si tú guardas Torah Tú guardas los mandamientos Así vives Pero si tú no estás viviendo así Es porque algo Estás haciendo mal Porque Yo no creo que el ojín mienta El ojín es verdadero Amén La Torah es salud Es seguridad Bienestar Como número 7 La Torah Es gozo Es gozo Y ahí lo puedes leer Adelante Salmo 119 70 Verso 70 Por lo tanto Si tú no estás contento No hay gozo En tu corazón Es porque no estás En los mandamientos De el ojín Porque los mandamientos De el ojín Te debieron haber traído Alegría Porque quien cumple Los mandamientos De el ojín Tiene alegría Tiene gozo Tiene tranquilidad Tiene shalom Está sano Espiritualmente Está bien Pero si no Está amargado Está triste Deprimido Con rencores Con envidias Con odios Con miedo Con turbación Con traumas Y todo eso ¿Por qué? Porque no ha probado Las delicias De los mandamientos La vida La bendición Entonces Allí Dice así 70 Es 119 119 Perdón Es el 119 Verso 70 Perdóneme Es el verso 70 Les había dicho 170 No me acuerdo Pero le voy a leer El verso 70 Se engrosó El corazón De ellos Como Sebo Más Yo En tu Torah Ve regocijado Aunque las personas Su corazón Se endurezca Se llene De maldad Nosotros Nos regocijamos En obedecer Los mandamientos Entonces Si no te regocijas En eso Y los mandamientos Es Convivir Sanamente En shalom Reunirse Alegrarse Y muchas otras cosas más Que son Guardar Shabbat Vamos Vamos Seguir adelante Como número 8 La Torah También es La Torah Es una herencia La herencia Aquí está Es herencia De Yahweh Yahweh da esta herencia A los que le aman Deuteronomio 33 4 Dice así Deuteronomio 33 4 Cuando Moisés Cuando Moshe Nos ordenó Una Torah Una ley Como heredad A la queila De Jacob Muchos dicen hoy Es que La ley Es para Israel Nosotros No somos Israel Dicen las personas Pero ya les he dicho Que en Efesios 2 12 Dice que somos Ciudadanos de Israel Todos Los que creemos En Mashiach Pero también Todos los que creen En Mashiach Dice que Descenderá La novia Del Cordero La nueva Yerushalém Y la nueva Yerushalém Tiene los nombres Escritos De los hijos De Israel Entonces La nueva Yerushalém Yerushalém Jerusalém Es la capital De Israel Vamos a vivir Ahí ¿Cómo? Vamos a vivir En Israel Pero no somos Israel Vamos a estar Con Yerushalém Que representa Con las tribus De Israel Pero no somos Israel ¿Cómo es eso? El Eterno Es bueno Ciertamente Por eso Este canal Se llama Tú eres Israel Porque estamos Enseñando Que aquellos Que se arrepienten Y creen En Yashua Mashiach No son Gentiles Son Pueblo De Israel Porque es lo que Dice Yashua Mashiach Antes estabas Alejado De la ciudadanía De Israel Aqueno A los pactos Y también Dicen Galatas 3.29 Porque Todo aquel Que es de Mashiach Yashua Dice Dicen Galatas 3.29 Miren Se los voy a leer Creo que ya todos Lo tienen Pero lo voy a leer Aquí Dice así Si vosotros Sois De Mashiach Ciertamente El linaje De Abraham Sois Y herederos Según la promesa Herederos Hablando de herencia Entonces Eres hijo De Abraham Eres hijo De Israel Eres Israel El nombre De Israel Vino del cielo Se lo puso Yashua Mashiach Yahweh A El patriarca Israel Jacob Ahora vamos A ver Isaías 2 Entonces 2 Verso Isaías 2 Verso 3 Dice así 2 3 Y vendrán Muchos pueblos Y dirán Venid Y subamos Al monte De Yahweh A la casa Del Elohim De Jacob Y nos enseñará Sus caminos Y caminaremos Por sus sendas Porque de Sion Saldrá la Torah Y de Yerushalayim La palabra De Yahweh Entonces ¿Cómo es eso? Entonces la palabra De los profetas Esta Ya está invalidada Si es una profecía Para los últimos tiempos Para cuando El eterno nos lleve Como está escrito Y como está escrito Aquí Que saldrá de Sion La Torah Entonces Los profetas Que hoy enseñan Y dicen que La Torah ya pasó Tienen razón No tienen razón Porque hasta Hasta el fin Hasta cuando De Yahweh Nuestro Elohim Seguiremos Obedeciendo Sus mandamientos Porque ese es El verdadero camino Y la verdadera vida Que tú y yo Debemos vivir También vamos Puedes escribir Nada más Jeremías 31 33 Jeremías 31 33 Dice así Yo pondré Mi Torah En tu mente Y la escribiré En tu corazón Porque es una herencia Yahshua HaMashiach Nos salvó Nos rescató Y te dio como herencia La Torah Y la puso en la mente Y en el corazón Para que la cumplas ¿Omen? Entonces cuando alguien Te dice No, ya fue abolida La ley de Dios Ya fue abolida Entonces La palabra abolida Quiere decir que La pondría en la mente Y la pondría en el corazón Eso es abolir La Torah Eso es Yahshua HaMashiach Viene a hacer el nuevo pacto Vamos a seguir La Torah Es para que no te asimiles Para no asimilarse Para no asimilarse No asimilarse A este mundo Por eso la gente vive Como lo del mundo Porque no quiere obedecer Los mandamientos Que son para obedecer Para caminar Como Elohim manda Para no asimilarse Josué 23 El libro de Josué 23 6 Y 7 Dice así Esforzados Pues Dice esforzados Aquí dice Esforzados Pues mucho Mucho Dice esforzados Pues mucho En guardar Y hacer todo lo que Está escrito Esto en el libro De la Torah De Moisés Sin apartarlos Sin apartados De ello Ni a diestra Ni a siniestra Para que no os mezcléis Con estas naciones Que han quedado Con vosotros Ni hagáis mención Ni juréis Por el nombre De sus dioses Ni los sirváis Ni os inclinéis A ellos En pocas palabras Para que no se asimilen A este mundo Para que no se asimilen Puedes ver Salmo 119 Salmo 119 Verso 50 Dice así Voy a leer el 51 Perdón El 51 Los soberbios Se burlaron Mucho de mí Más no me he apartado De tu Torah Los soberbios Se burlaron Mucho de mí Más no me he apartado De tu Torah El 51 ¿Por qué dice así? Porque los soberbios La gente mala Dice Se burla Se burla ¿Por qué se burlan? Ahora tú estás loco Ya te crees judío Ya te crees israelita Ya te crees no sé qué Y muchas otras cosas más No, tú estás mal El chaval ya pasó Las fiestas ya pasaron Y se empiezan a burlar Ahora tú estás loco Eso ya pasó De la gracia Habés caído Pero dice así Los soberbios Se burlaron mucho de mí Más no me he apartado De tu Torah Más yo no lo esté creído Y yo no me he asimilado A ellos Yo sigo guardando Tu palabra Porque Yahshua Mashiach Me la enseñó Porque él no se asimiló A este mundo Él no pecó Confiad Dice en el mundo Tendrá esa aflicción Confiad Yo he vencido al mundo ¿Y cómo venció al mundo? No pecó Guardó la Torah ¿Omen? Esa es la victoria Que Yahshua Mashiach Tuvo Porque si Yahshua Mashiach Hubiera trasladado la Torah Y hubiera muerto En el madero No hubiera existido salvación Amado Sahin La salvación no es Porque Yahshua Mashiach Fue puesto en el madero Nada más No O porque murió Nada más por ti No La salvación viene Porque él no pecó Porque él es un cordero limpio Sin mancha Porque guardó la Torah Y porque Guardó la Torah No murió No murió No murió Vivió Pero si hubiera pecado No sería un cordero sin mancha Fue un cordero sin mancha Fue un cordero sin mancha No pecó Confía yo he vencido al mundo Él no fue esclavo del pecado Por último La Torah es fe La Torah es fe Mateo 23, 23 Mateo 23, 23 Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque si es más lamenta Y el eneldo Y el comino Y dejáis lo más importante De la Torah La justicia La compasión Y la fe Esto era necesario hacer Sin dejar de hacer Aquello La fe La fe La Torah es fe ¿Por qué? Porque si tú la estás obedeciendo Estás creyendo en Yahweh Estás confiando en Él La fe es creer Creer a Elohim Confiar en Elohim Yahweh Y obedecer a Elohim Yahweh Esa es la fe No creer en el pastor En el sacerdote En el dirigente X No Creer Lo que Yahweh dice Confiar En lo que Yahweh dijo Lo que está escrito Y obedecer Lo que Yahweh Dejó Sus mandamientos Su palabra Eso es fe Y la fe Te ayuda A crecer Cuando tú Cumples un mandamiento Te das cuenta Que tu fe va creciendo Porque vas poniendo Tu confianza En Él En Él ¿En quién? En Yahweh Vas poniendo Tu confianza En Yahweh Y puedes encontrar Otros versos más Como La Torah La ley es felicidad La Torah es felicidad Es seguridad Otros mandamientos Que ya no daría tiempo Decirlos Otros puntos Que después En otros temas Los daremos Pero ¿Por qué Damos estos temas? Porque es necesario Que entiendas tú Claramente Que todos entendamos Que debemos mirar La Biblia La palabra Como está escrita aquí Debemos obedecer No tengas miedo A obedecer La Torah Porque ella no nos salva Nos salva a Yahshua Pero ella nos enseña A vivir Como Yahweh Quiere que vivamos Vas a tener bendición Mira como están Las cosas en el mundo Miremos Lo que está escrito Y obedezcamos Los mandamientos La ley de Dios Los mandamientos Es similar A un rey A un rey Que le dice A su esclavo A su siervo Siervo Ven Abre su bóveda El rey Y le dice Cuenta monedas de oro Tu trabajo El día de hoy Es contar monedas de oro Y el siervo Cuenta monedas de oro Todo el día Termina el día Llega el rey Y le dice A su siervo Siervo Todas las monedas que contaste Todas Son para ti Son tuyas Al otro día El rey le dice Nuevamente al siervo Siervo Tu trabajo El día de hoy Es contar Monedas de oro Pero si tú no las cuentas Te castigo Así es Elohim Dice Hijo mío Ten mis mandamientos La vida El bien La bendición La felicidad Quiero compartir contigo Lo que tengo Mis tesoros Ten Todos son tuyos Pero Elohim Parece que obliga A las personas A ser bendecidos Pero dice Elohim Bueno si no quieres Esa bendición No quieres oro No quieres la bendición No quieres Todo esto que te doy La felicidad Bueno pues aquí está La maldición La muerte El mal ¿Qué vas a tomar tú? La bendición Tómala Amén Vamos a hacerte filar Vamos a orar Abba Kaddosh En el nombre de Yashua Mashiach Abba por este momento Gracias Bendice Abba A todas las personas Que hoy sufren Padecen Desargúyeles en su corazón Háblales Que se apientan Que se atrevan a creerte A obedecer lo que tú mandas Y así Tener una vida Tranquila En Shalom Que estén protegidos por ti Que encuentren la verdadera felicidad En ti Abba Porque para eso Nos has rescatado Nos has salvado Para que vivamos una vida Como tú quieres Como tú la viviste aquí En esa tierra Y seamos ejemplo Abba Kaddosh Y que seamos luz Como tú lo dijiste Abba En el nombre bendito de Yashua Mashiach Todo el Abba Porque anhelamos Ciertamente Seguir enseñando Conforme a la voluntad del Eterno Que Yahweh les bendiga grandemente Toda va a todos Por sus tefilot Por sus oraciones Que Yahweh les colme de bendiciones Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Te amo Te amo Te amo Adonai Sus mandamientos eternos de vida Adonai Adonai Abba, Madre Eterno Abba, Moshieimu Abba, Rofemur, Rofemur Abba, quien todo lo ha creado Yahweh, quien nos cubre con sus alas Yahweh, amo del universo Yahweh, soberano de los mundos creados Yahweh, eterno Yahweh, eterno Yahweh, Él nos cubre con sus alas Yahweh, amo del universo Yahweh, soberano de los mundos creados Yahweh Nuz de la eternidad Sin principio ni final El Melech de Israel Aleftar, Mashiach, Mashiach Nuz de la eternidad De Israel Sejecator es Yahshua 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 ¿Qué hemos dicho?" Hoy digo No Soy convencido De que ni la muerte Ni la vida Ni maragim Ni dominios celestiales Ni lo que existe O lo que ha de venir Ni poder es world